La jornada de ayer estuvimos en la localidad de Surgentes, ahí pudimos hacer la entrega de un móvil policial más para el que es todo el departamento de Marcos Juárez. Ya llevamos en estos 3 años de gestión más de 30 móviles entregados y distribuidos en cada dependencia de todo el departamento de Marcos Juárez, así que fue un día muy importante. Todo esto siempre dentro del plan integral de seguridad ciudadana y prevención del delito que lleva adelante el gobierno provincial, así que bueno, las gestiones que hemos realizado siempre han dado su fruto y pudimos estar haciendo la entrega de este móvil que es tan importante para una localidad. Sí, también en Corral de Bustos estuvo el Ministro. Él estuvo así, el día viernes estuvimos ahí en un acto que realizó el Intendente de la Municipalidad de Corral de Bustos en relación a un plan de seguridad vial que está llevando adelante y del cual nosotros formamos parte en lo que es la seguridad para los distintos operativos que se manejan y se llevan adelante de manera casi diaria en esa localidad, así que estamos brindando la seguridad para que esos operativos salgan con total normalidad. Bueno, estos operativos de seguridad los ha ampliado un poco el Intendente, ¿ustedes colaboran participando diariamente con la gente de tránsito? Sí, sí, obviamente él cuando inició este plan o proyectó este plan, se juntó con las autoridades de la comisaría local, como así también de la División Planificación Operativa, quienes hablan, así que diagramamos la forma que harían que se lleven adelante estos operativos y la importancia que tiene para que los efectivos de tránsito municipal puedan realizar su tarea, la cobertura de seguridad que le brinda la policía. De acuerdo a lo que ustedes planifican, la entrega de vehículos y la repartición de vehículos en todo el departamento, ¿es óptima? ¿Está bien? ¿Faltan? Sí, vino a renovar y mejorar, ¿cierto? Lo que es el floto de automotor de todo el departamento de Marcos Juárez. Siempre voy a decir lo mismo, si uno quiere lo ideal, por ahí siempre uno espera más o quiere gestionar más, ya sean efectivos policiales como el móvil de policiales, o las distintas herramientas que a diario nos brindan, como las cámaras de videovigilancia y demás. Siempre queremos gestionar y tener más, así que creo que actualmente estamos en muy buenas condiciones en lo que es la flota de automotor. Recién habló de personal, esta gente que se está instruyendo, ¿cuándo entraría efectivamente a la fuerza? Creemos que va a ser en este mes, fecha exacta no le puedo precisar, pero sería en este mes el egreso de 21 agentes de policía para nuestra departamental, como egresaron el año pasado a 22, este año serían 21. Y la verdad que nos estamos esperando bastante ansiosos porque es muy importante contar con un número casi ideal de efectivos, ¿cierto? Y poder también redistribuirlo en las dependencias de todo el departamento. ¿Ya está la planificación hecha? ¿Dónde van a ir? Sí, ya tenemos ya el diagrama de dónde van a estar cada uno de sus efectivos. Obviamente los que egresen pasarían a formar parte de lo que es policía barrial, ya que quede fijo policía barrial en el departamento Marcos Juárez, en la ciudad cabecera como Marcos Juárez, para nosotros sería un logro más porque creo que caminar las calles de la ciudad fue un requerimiento social de cuando nos hicimos cargo y queremos que quede plasmado ya como policía barrial.